Música Bueno, yo hace ya 33 años empecé con Nancy y con Irma Gentile para mí lo más grande que hay es estar acá en este lugar me gusta estar con el prójimo, más que nada con los que están internados son los que más necesitan Bueno, tener un grupo y todos con un fin en común un trabajo voluntario Sí, sí, un grupo muy bueno yo la verdad he trabajado con miles de personas jamás tuve un problema porque estamos todos para lo mismo para servir al prójimo Yo viajé con mi esposo muy mal a Buenos Aires a mí me ayudó muchísimo muchísimo a las damas rosadas ellas me traían galletitas porque yo no podía salir ellas me ayudaban con mi esposo a bañarlo ellas me ayudaban un montón de cosas inclusive hasta se quedaban conmigo charlaban entonces yo dije cuando yo pueda esto lo voy a retribuir lo voy a devolver aparte ellas enseñan que el cariño que se da es impresionante y esto se hace con mucho amor con mucho amor hacia las personas viendo el dolor ajeno ese es el tema viendo el dolor ajeno uno no se hace del dolor ajeno pero sí ayuda a la persona que está tratando de darle una palabra un aliento prestándole el oído algo como me hicieron a mí yo dije bueno es el momento de devolver lo que me hicieron a mí bueno mi experiencia en sí conozco a las damas rosadas de cuando era soltera me acuerdo si bien sabía que era una fundación grande cuando me tocó estar acá en el hospital me acuerdo que las chicas venían y me hablaban y yo decía ay que lindo otra vez las damas rosadas y siempre las recibía con una sonrisa y resulta que ahora que mis nenas estaban mejor ellas me ofrecieron así si quería participar y ser voluntaria y yo les dije que sí porque es lindo retribuir lo que hace la gente y ver que hay necesidades porque es verdad a veces no es lo material a veces es el que te vayan a ver o que te hagan reír esas cosas normales de la gente primero yo me resistía porque digo no yo al hospital me da cosas que se yo que se cuento y bueno después cuando se inició la otra etapa que es esta nueva me dice mira te necesito por favor bueno cuando una amiga te necesita incondicional así que bueno acá estoy y la verdad que me encantó he venido quedarme de noche he venido a darle de comer al mediodía a la noche la leche se le da a la mañana o a la tarde a esas personas que no tienen a nadie que no se pueden sentar en la cama entonces nos avisan y nosotros se lo damos bueno reciben muchas cosas que son las que luego pueden justamente poder ayudar o sea así funciona muchas donaciones hemos tenido gente muy buena que no han tejido que lo han traído cosas me acuerdo de una señora que viene de Buenos Aires todos los años y nos trae los camisones hechos y encima una mañana me acuerdo que veníamos y con una lluvia y ella lo estaba esperando con los camisones y los pañales un agradecimiento que ella había tenido acá de todos nosotros cuando estuvo de vacación y estuvo internada acá nosotros por ejemplo pedimos las cosas que son necesarias dentro del hospital y para el paciente no solamente para el paciente sino lo que vemos que de repente tenemos necesidad dentro del hospital como por ejemplo quimioterapia necesita mantitas para la gente porque cuando viene a hacer ese tratamiento se frío almohadas con impermeables para que no se manchen cubre camas en este momento también estamos haciendo frazadas porque se viene el frío hay un montón de cositas que bueno dentro de todo tratamos de que por allá haciendo campañas por radio también pueda la gente colaborar de esa manera el shampoo en sobrecitos y también de litro porque las chicas de terapia por ejemplo usan el shampoo grande para bañar a los enfermos para lavarse la cabeza pero inclusive para el cuerpo así que nosotros a ellas les proveemos del shampoo de litro y los sobrecitos para la gente que está internada que hay mucha gente que no tiene nada hay gente que viene sola y no tienen ni un peine así que peines también todo todo lo que es para higiene personal peine, shampoo, crema, agua y jabón cepillo de diente dentífrico todo lo que sea para higiene personal que es lo más importante aparte llevamos un control todo lo que entra se anota todo lo que sale se anota dónde se da en qué sala qué paciente todo hay un control bastante importante estamos a partir de las 8 de la mañana de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana estamos todos los días siempre hay una salen dos a hacer el recorrido de pasillos y una que queda aquí en la sede estamos en el primer piso cerca del o sea donde está registro civil la primera puerta tiene un cartelito donde dice damas voluntarias y no hay pregunta ni los chicos solo le dicen bueno ya saben dónde están la ayuda humana es la que más llega sí y es como que a veces eso a uno le enseña a hablar a otras personas de las necesidades que hay dentro del hospital y que es lindo que haya un grupo así de damas rosadas que siempre ha estado y para que la gente diga están ahí no que pareciera que están y no están no están y es muy lindo saber que que la gente ayuda y que ahora con todo esto al difundirse va a ser más lindo entonces la gente va a decir sí andan están haciendo trabajo con ¡Gracias! 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 Gracias.